Anamnesis presenta Aciertos y desaciertos Un juego que ha perdido el control A la derecha Miguel ¿Por qué no dicen nada? Marlin ¿Qué pasó? Ay, no, ayúdame Marlin se debate entre la vida y la muerte Marlin, te pidieron ¿Qué hacemos, doctor? Si no vemos mejoría, hay que entubarla Marlin Marlin, despierta Nada pasó, eso no fue nada mal Alguien vendrá que responder por sus actos ¿Alguien de sus familiares de la paciente Marlin González? Todo va a estar bien, todo va a estar bien, tranquilo Los disfraces y el alcohol pueden ser una mezcla fatal